Este domingo, andan con la esperanza a cuestas. Pero cientos de inmigrantes nunca llegarán a su destino. Por primera vez, investigamos y recorremos ese camino mortal. Noticias Telemundo y The Weather Channel se unen para presentar... Yo estoy arriba de un árbol porque abajo es muy peligroso. Muriendo por cruzar. Noticias Telemundo. Este domingo, a las 6.05 Centro.